El vicepresidente ha vuelto a advertir con la expulsión a aquellas ONG que hagan política en contra del gobierno. Pero hay algunas ONGs bolivianas que mienten, que tergiversan. A esas ONGs que tergiversan, que mienten y atacan políticamente al Estado boliviano y al gobierno, las criticamos también nosotros. Toda la gente de izquierda que estaba en esas ONGs ahora está en el gobierno y han quedado pura gente de derecho. Bueno, Marcos, pensando en un público apócrifo, ¿qué dicen? Bueno, ¿quién gobierna en Bolivia y qué es lo que está sucediendo con la perpetuación del poder? Mira, a pesar de tener un gobierno elegido por mayoría popular hace ya casi 10 años, no han dejado de tener el control de los principales sectores del país, sectores transnacionales. Para empezar, Repsol sigue siendo una de las más importantes petroleras del país, junto con Petrobras de Brasil. En la minería, las japonesas, norteamericanas y en general, grandes consorcios transnacionales. En la industria, los principales sectores del país están en manos de empresas extranjeras. Y por eso es que no ha cambiado, a pesar de que hemos tenido un cambio fundamental político, no hemos tenido un cambio de esos poderes que condicionan que Bolivia sigue siendo uno de los principales exportadores de recursos naturales de América del Sur. En lo fundamental, eso hace que Bolivia sea tan dependiente de la globalización como lo éramos antes de que Evo llegue al poder. De lo que se trata es de incrementar, bueno, se ha tratado en esta década de incrementar las exportaciones, es decir, los volúmenes que Bolivia manda de recursos naturales al extranjero. Entonces, hacer eso supone, en muchos casos, casi agotarlos, como el gas natural, que de tener unas reservas muy grandes, las segundas después de Venezuela, de gas natural en la región, ahora tenemos poco, quizás solo para los próximos cinco años, si continuamos con este ritmo tan creciente de exportaciones. Y de los otros recursos, una situación similar. Por ejemplo, exportamos tanta soya que ya no hay suelos cultivables, sino aquellos que se habiliten sobre áreas forestales, sobre bosques, amazónicos. Entonces, hay una resistencia social muy fuerte, tenemos más conflictos ahora que en los últimos 25 años, incluyendo la guerra del gas, que fue una etapa muy convulsiva. De ahí que se haya agudizado la represión y lo que se llama también criminalización de movimientos sociales. Empezando por los indígenas, que fueron además uno de los pilares de apoyo al gobierno y a este proceso, fue un sector bastante criminalizado. Y junto con ellos, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones ecologistas, seguimos o estamos siendo también criminalizados, hostigados, reprimidos por las autoridades. Bueno, el CEDIP es un centro de documentación e información que, entre otras cosas, hacemos investigación crítica sobre las políticas del Estado. Tenemos muchos años de existencia, más de 30, y no había pasado nunca, hasta ahora, que un gobierno nos ataque al punto que pueda ilegalizarnos. La razón de esto es que varios de nuestros estudios, principalmente nuestros estudios, han generado, primero, una concientización en la población sobre el valor de los recursos naturales, del medio ambiente, y son críticos, son críticos a estas políticas, como por ejemplo, arrasar con áreas protegidas o por territorios indígenas. Hace un par de meses que lo habían anunciado en una campaña que puede terminar en nuestra ilegalización. Menos mal, una buena, una masiva solidaridad dentro del país y fuera, que por el momento ha disuadido a las autoridades de seguir con sus planes, pero sobre nuestra cabeza pende todavía una especie de guillotina que puede acabar, por eso en medidas que, para mí, transformarían el régimen democrático.